Rosa María Palacios en este afer de las vacunas creo que ha tenido su actuación más memorable, ¿no? Más decorosa. Más decorosa. Porque de verdad salió a decir, ustedes son brutos, ¿no? Están todos brutos, ¿no entienden? Ah, sí, la primera reacción suya. Claro, esta vacunación se llama doble ciego y a la mitad la vacuna y a la mitad el placebo, acá no hay nada irregular. Inmediatamente, al día siguiente le digo, son re brutos. Sí, y luego cuando Málaga admite, dice, bueno, me mintieron, ¿no? Sí, igual que le mintió, igual que le había mentido PPK. Claro, cuando le dijo que no indultaba. Exacto. Pero además, esta idea de que los periodistas estamos como en una especie de torre de marfil, ¿no? Por encima de los mortales, por encima del bien y del mal, que es una idea que solamente puede caber en el cerebro de una señora que no es periodista, que nunca ha hecho un reportaje, que nunca ha pisado calle, que nunca ha tenido que ir a la punta del cerro a traer una historia, sino que es una señorona que la han inflado, valga la metáfora. Se ha inflado. Y que le han hecho creer que es una especie de oráculo, ¿no? Cuando jamás en su vida ha sido periodista. Entonces, está muy bien que la gente de otros oficios entre al periodismo, ustedes tampoco lo son, pero... Sin embargo, no nos creamos el cuento de que somos el obispo que pontifica, ¿no? No, por supuesto. Desde una especie de púlpito. A mí me da mucho gusto que ahora estemos haciendo nosotros periodismo, a pesar de no ser periodistas, porque cuando éramos políticos veíamos desde el otro lado. Claro. Pero dábamos cuenta de esos abusos que ya denunciábamos en ese momento, que cometían algunos periodistas, y que ahora, haciendo periodismo, seguimos denunciando exactamente lo mismo. Yo no diría que al principio el periodismo que inició, que empezó a hacer Rosa María Palacios, fue un periodismo serio. Recuerdo un canal de... Se preparaba, era una mujer que preparaba los temas. Salía en el canal 10, que era el canal que le hacía competencia a Canal N, que luego terminó siendo de Montesinos. Exactamente. Pero de eso nadie se acuerda. No.